Hola, buenos días. Me da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy en la conferencia que nos van a ofrecer. El tema de la conferencia es el uso responsable de las redes sociales. Y bueno, pues dándole la bienvenida a tanto alumnos como profesores en la importancia que hemos visto respecto a este tema y principalmente agradeciéndole a la señora Claudia Vázquez que nos hizo el favor de contactarnos con Aidee y con Juan Manuel para poder dar seguimiento a esta conferencia y que ustedes estén aprendiendo cómo debemos de manejarnos en redes sociales. Entonces, bueno, pues ahora les voy a presentar a Aidee Quijano. Aidee es una de nuestras conferencistas y ella nos va a platicar. Primero se va a presentar con ustedes y luego nos va a estar platicando sobre el uso responsable de redes sociales. Muchas gracias, chicos. Listo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes por acá platicándoles. Igual me presento para que sepan quién soy. Soy Aidee Quijano. Soy parte de una organización llamada Social TIC. Social TIC es una organización social que el equipo estamos en Ciudad de México. No sé dónde están ustedes. Creo que también estamos en Ciudad de México, ¿no? Todas las personas que nos ven. Sí, estamos aquí en la Ciudad de México. Ah, perfecto. Pues también nosotros estamos acá. Somos un equipo pequeño, pero en realidad tenemos un enfoque latinoamericano. Entonces, todo lo que hacemos, lo que investigamos en relación a la tecnología para fines sociales, lo enfocamos a nivel latinoamérica. Entonces, estamos también, pues, en contacto con organizaciones de Argentina, de Colombia, de otros países también como Chile. Y, de hecho, algunos recursos que les voy a compartir hoy también son de otras organizaciones de Latinoamérica que tratan el tema. Ahora, nosotros trabajamos en realidad enfocado a tecnología para la acción social. Es decir, ¿cómo podemos usar la tecnología de la información para fines sociales? Cosas que quieren transformar el mundo. Así lo podemos decir en una frase muy corta. Pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de seguridad digital o de cuidados digitales. Vamos a reflexionar un poquito sobre internet y vamos a crear algunos acuerdos o vamos a incluso a proponer algunas acciones para tener una convivencia digital más sana, ¿no? Sabemos que nos encanta internet, que disfrutamos muchísimo, pero también que hay ciertos riesgos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ellos para poder proponer algunas soluciones, ¿sale? Entonces, déjenme ver. Yo creo que puedo leerles por el chat, ¿cierto? Sí. Ah, perfecto. Entonces, cualquier cosa, nada más siéntanse libres de comentar en el chat. Yo les voy a hacer algunas preguntas en algún momento. Y al final también vamos a hacer una actividad en link que les voy a pasar más adelante. Por ahora, ven la presentación. Más tarde se va a añadir, se va a sumar a la charla mi colega Juan Manuel Casanueva. Él es el director de Social TIC y también va a estar en la conversación un rato. Pero mientras vamos a arrancar. Aquí ven también nuestras redes sociales. Ven nuestro correo de contacto y también las redes en Twitter, Facebook e Instagram. Por si quieren también seguir la conversación por ahí. ¿Sale? Entonces, si pasamos a la siguiente slide, por favor, Raúl. Muchas gracias. Aquí me gustaría que me contaran, así en el chat, que vayamos iniciando la conversación y que me vayan contando a ustedes qué es lo que más les gusta de Internet. Si ustedes pudieran decir con alguna palabra o contarme un poquito por el chat qué es lo que más les gusta en Internet, yo los voy leyendo por acá y vamos viendo. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta en Internet es poder ver videos. Me gusta mucho la música y también me gusta escuchar mucho en Spotify. Pero también me gusta mucho ver videos en YouTube y me gustan los memes de perritos. Pero a ustedes, ¿qué les gusta? Cuéntenme. ¿Alguien que quiera comentar en el chat? ¿Qué es lo que más les gusta de Internet? A ver, cuenten por acá. No veo a nadie que esté comentando. ¿Alguien comentan en el YouTube? ¿Comentan YouTube? Ah, estamos en YouTube. Ah, mira. No, comentan los usuarios que les gusta mucho YouTube, las comunidades. Ok. Ver YouTube, comunicarse con mis amigos, YouTube y jugar. Es más fácil hacer investigación de la escuela, hablar con mis amigos, ver anime, hablar con mis amigos. Puedo hacer nuevos amigos, que puedo hablar con mis amigos a cualquier hora, escuchar música y el entretenimiento que ofrece, anime, música, escuchar música, comunicarse. Me gusta porque en mi casa no me hacen caso y puedo socializar un poco en Internet. Entretenimiento, memes, Spotify. Me gusta escuchar música y ver memes. Es entretenido y puede entrar a lo que está, enterarme, perdón, de lo que está pasando afuera. Que la mayoría es entretenido, entretenerme y escuchando música, música, jugar, ver videos, ver videos, hablar con mis amigos, redes sociales, anime y videojuegos, etc. Wow, a mí también me gusta el anime, aunque la verdad es que soy más de dramas coreanos, debo confesar, en Netflix, pero también me gusta el anime. No sé si tienen alguna que me recomienden, por favor, díganme, porque sí me gustaría empezar a ver anime. Igual. Entonces, sí. Y por aquí también ya entró Juan Manuel, que es también mi compañero en SocialTIC, el director de la organización. Igual, Juan, ¿nos escuchas? A ver si podemos escucharte, para que nos digas qué es lo que te gusta de Internet. Listo, ya me pueden escuchar, ¿no? No me daban poderes para hablar. Yo soy más de música también. Entonces, yo lo que más me gusta de Internet es que podemos escuchar todo tipo música, buscarla y compartirla. Ah, súper bien. A mí también me gusta la música. También me gusta buscar recetas, recetas para hacer pastelitos. Eso también me gusta, para hacer panes de plátano. Pero bueno, eso a lo mejor ustedes todavía no han tenido chance, pero seguramente pueden encontrar muchas recetas en YouTube. Pero bueno, como vemos, usamos Internet para muchas cosas divertidas, ¿no? Para entretenernos, para compartir, para platicar con otras amigas, para buscar información, para educarnos también, para buscar la tarea. O sea, incluso para tomar clases, ahorita que, pues tuvimos que pasarnos a la modalidad virtual, ¿no? Por la pandemia. Pero vamos a hablar ahora también, si vamos en la siguiente, para hacer una balanza de qué es lo que no me gusta de Internet. ¿Hay algo que no me gusta de Internet que me haga sentir incómoda, incómodo, que me moleste, que me haga sentir triste? ¿A ti, Juan, hay algo mientras que esperamos las respuestas del chat? A mí no me gusta que, este, que haya tanto, tanto odio, que no puedas decir nada sin que nadie, sin que alguien te ataque. Eso no me gusta de Internet. Cuando dices algo en público, luego de repente siempre hay alguien que te está diciendo, ay, no me gusta, o eres un baboso, o lo que sea. Eso no me gusta de Internet. Ok. A mí no me gusta que cuando estoy viendo un video en YouTube, me interrumpan las, la publicidad. Eso me molesta mucho. Que estoy viendo un video y de repente me aparecen las ads. Pero bueno, también contigo, contigo. Ahí me comentan que la información falsa, los hackers, el ciberacoso, la inseguridad, que para todo tengo que poner mis datos, los estereotipos, se traba mucho, a veces puede ser inseguro, el ciberbullying, las personas que faltan al respeto desde el anonimato, las polémico, las polémicas, las respuestas de odio, los haters y los anuncios, como tú, Aide. Hay gente que utiliza para hacer daño, los riesgos sobre todo. Te recomiendan Darling in the Frank, Demon Siler, Jikabu Sawen y Hanako Kun. Hackers, muchas cosas malas e ilegales, ataques cibernéticos, no me gustan, que dices algo y todos se ofenden, los adultos catfish, las redes sociales te critican mucho, muchos anuncios, que muchas personas critiquen y ataquen a otras personas, TikTok es muy tóxico, es muy tóxico porque fomenta mucho los estereotipos de belleza, el odio innecesario, creer que los influencers de las redes sociales son mejores que nosotros, el hate, y dicen que te pareces a Daísa Huaseca. ¿Daísa Huaseca? Tengo que buscarla, es una personaje de anime. Yo quiero pensar que sí, nada más dice así, Twitter, gente falsa en internet, y no sé si quieres seguir, que continúe leyendo. Yo creo que con eso nos damos una idea de cómo coincidimos en que a muchas personas identificamos ciertos riesgos o también ciertas violencias, ciertas amenazas en internet. Desde, por ejemplo, sabemos que a veces nos piden información no necesaria para funcionar, algunos datos que van más allá de nuestro correo electrónico para poder usar algún servicio. O incluso también que, como decía Juan, si comentamos algo, es posible o estamos abiertos también o corremos el riesgo de que alguien se sienta con la libertad de atacarnos o de estereotiparnos por cómo lucimos con nuestra foto o cómo hablamos, ¿no? O qué opinamos. Entonces, pues sabemos que existen este tipo de riesgos. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Tú qué crees, Juan, que podemos hacer ante lo que no nos gusta de internet? ¿Hay algunas propuestas? Juan, perdón, está silenciado. ¿Ya? ¿Escuchan ahí? Sí, gracias. Eso no me gusta de internet, que luego estamos hablando y nadie se escucha. No, algo que nos gusta mucho de internet y que luego no estamos totalmente conscientes es del control que tenemos sobre qué de internet puede ser visto, y cuánto control tenemos de eso. Muchas veces decimos, no, es que internet se puede todo, se vale todo y estamos al margen de lo que cualquier otra persona quiera hacernos, ¿no? Siempre vamos a ser víctimas y no tenemos control. Y no, hay muchas cosas en las que tenemos control, ¿no? ¿Qué te parece si explicamos algunos de los elementos en los que tenemos control, este, todas y todos los usuarios de internet? Perfecto, me parece bien. De hecho, vamos a pasar en la siguiente slide para mostrarles. Aquí vamos a ver los tres elementos que, que, en los cuales podemos identificar que tenemos el control de inicio, ¿no? De entrada. Entonces, el primero es identificar el tipo de información. O sea, todos tenemos información, todas y todos accedemos a información en algún momento cuando estamos en internet. Ya sea que la generemos, que la creemos, o que también la recibamos y la compartamos, o la modifiquemos, etcétera. Pero, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de información tenemos en nuestras manos. Aquí hay tres preguntas que nos pueden ayudar a eso. Lo primero, por ejemplo, es identificar si es información mía o es información ajena. Si es alguien de mi familia o es alguien de una amiga o amigo. Es decir, esa foto que me enviaron, ¿es salgo yo nada más o salen otras personas también en esa foto? ¿Ese, ese captura de pantalla que me enviaron por chat, me pertenece a mí? O sea, ¿el comentario o la información que viene ahí es algo que dije yo o es alguien que dijo alguien más? Y otra pregunta que podemos hacernos es si esa información es privada o es pública. Es decir, ¿está compartida solo con cierto grupo de confianza? Es decir, tal vez me la compartieron a mí porque pertenece a un grupo de amigos de confianza, un grupo más pequeño, ¿no? O es algo que puede estar público y que alguien lo publicó y que en cierta forma decidió que esa información quiere ser pública. Por ejemplo, si alguien de nosotros abre un canal de YouTube y ahora quiere como compartir cosas en YouTube y quiere difundir ese canal, a lo mejor en ese momento es una información pública y me lo compartieron también para compartirlo. Pero si me enviaron una fotografía donde salimos solamente mi amiga y yo, pues es una información que solo está entre ella y yo y que a lo mejor solamente la puedo compartir por ciertas otras amigas de confianza, ¿no? Y la otra pregunta es hacernos sobre qué podría pasar si se expone esa información y la saco del círculo de confianza. ¿Podría poner en riesgo a alguien o podría provocar algún efecto no deseado? O sea, básicamente como qué podría pasar, cuál sería el escenario si yo expongo esa información, sobre todo si no tengo el consentimiento de la persona dueña de la información a la que pertenece. Y aquí básicamente también nos vamos al segundo punto, ¿no? Todas las personas, si sabemos qué información hay ahí, imagínense toda la información que hay en su teléfono, tanto de fotografías como de chats, como de inclusive mensajes de audio, etc. Toda esa información, pues podemos elegir y podemos tomar decisiones sobre cómo la compartimos y a través de qué canales. Y hay canales que pueden ser totalmente públicos, pero hay canales que pueden ser privados y hay canales que pueden ser medianamente privados para un grupo selecto de personas. Y nosotros tenemos la posibilidad, como cualquier persona que está utilizando un chat o una red social, la que sea, en elegir, bueno, esos canales. Entonces, podemos decir, perfecto, pues mandémonos fotografías o compartamos música, pero eso igual va a quedar solamente entre nuestros grupos de amigos o amigas a través de un DM de una red social, ¿no? Este, o a través de tal chat, hagamos un grupo de chats o tenemos un grupo justo para conversar algún tema que es privado porque somos un grupo selecto de personas que podemos hablar de eso. Este, pero, este, pero estamos utilizando esa red social y aquí podemos justamente utilizar algo que es a veces una lata, este, por complicado, pero está en nuestro control, que son las configuraciones de seguridad y privacidad. Si ustedes usan Facebook, si ustedes usan Twitter, si ustedes usan, este, qué otra cosa, TikTok, por ahí, hay diferentes niveles de qué, quiénes pueden ver esa información, ¿no? Uno puede identificar, por ejemplo, en Facebook, si es que, este, una foto la puede ver todo el mundo o si te etiquetan, automáticamente aparece en tu muro o si, por ejemplo, este, la gente te puede identificar o te puede buscar simplemente en Internet o solamente quienes tienen tu número de teléfono o correo electrónico, ¿no? Entonces, ese tipo de parámetros, este, los podemos configurar en nuestras propias cuentas de, este, redes sociales justo para decir, bueno, hay cosas que no quiero que todo el mundo vea, hay cosas que solamente un grupo selecto de personas o mis amigos o mi lista de amigos tal lo puede ver y hay otras que posiblemente, pues, pueden ser públicas, ¿no? ¿Tú cómo manejas tus, este, tus, este, configuraciones de privacidad en redes sociales? Pues, me gusta la pregunta porque me recuerda mucho cuando configuro las redes sociales, me hace recordar a mi casa, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que tu casa tiene una puerta y tiene una ventana, ¿no? Y por la puerta, cuando yo configuro las, por ejemplo, la seguridad de mi cuenta de Facebook, me imagino que le estoy poniendo doble candado a mi puerta para evitar que alguien no entre, alguien no deseado entre. O cuando le pongo seguro a mi cuarto, ¿no? Algo así, o cuando entro al baño y le pongo seguro. Es como asegurarme que nadie más va a poder entrar porque estoy en un espacio privado y yo manejo información ahí. Pero cuando, cuando configuro la privacidad, eso lo veo como si fuera la ventana de mi cuarto o la ventana de mi casa. Porque yo puedo abrir o cerrar la ventana según yo lo que esté haciendo. Entonces, por ejemplo, si estoy compartiendo alguna información privada, lo que hago es configurar las, las publicaciones para que solamente ciertas personas la vean. Un grupo de amigos. No sé si han visto, por ejemplo, en Facebook, tienes la opción, incluso en Instagram también, de tener mejores amigos, ¿no? Entonces, todo lo que tú subas a Instagram solamente van a poder verlo esa lista. Entonces, es como si abriera la ventana solo por un ladito. Pero si yo abro, dejo abierta la ventana completa con cortinas abiertas, es que quiere decir que toda la información que estoy compartiendo es pública y yo decidí hacerlo. Está bien. Pero entonces, así voy jugando un poco, decidiendo qué información abro la ventana, es decir, lo hago público o qué información cierro la ventana. Es decir, lo hago más privado o solamente lo comparto con a ciertos grupos de amigos. ¿Qué te parece si nos vamos directo a ver un par de redes sociales y qué nos recomiendas al respecto? La siguiente lámina tenemos, por ejemplo, algunas recomendaciones y ahí les vamos a dejar un link para ver si quieren mejorar su seguridad y su privacidad en Facebook. Sí, podemos incluso abrir el link. Si es que usan el Facebook. Sí, sí, es que usan Facebook. No sé si usan Facebook. Cuéntenos si usan Facebook. Pero nos falta hacer una sobre TikTok. Estaría buenísimo hacer una en conjunto sobre TikTok para que ustedes nos ayudaran a ver que se puede configurar también ahí. Pero si quieren, abrimos el link tantito para ver algunas recomendaciones. El link que aparece en la anterior está ahí abajito. Muchas gracias, Raúl. Pero bueno, mientras abrimos el link de Facebook, hay unas recomendaciones. Les platicamos que Facebook a través de los años, ustedes igual no se acuerdan, se ha ido haciendo más complejo en materia de configuraciones. Originalmente era esto, lo puede ver todo el mundo o lo puede ver solo tus amigos. Y después dijeron, ah, puedes hacer listas. Entonces, tus publicaciones las pueden, puedes hacer un grupo de amigos, amigas que pueden ver cierto tipo de información. Entonces, uno puede inclusive identificar qué de lo que uno postea, una imagen, un video, lo que sea. Pues, si lo puede ver todo el mundo, todos sus amigos o grupos o listas de amigos. Inclusive, manejaron esta lógica de poner seguidores en lugar de decir, bueno, yo no quiero que alguien sea mi amigo, pero puedo decir que alguien me sigue. Entonces, ahí hay dos niveles de información que uno publica, pero que diferentes personas lo pueden ver. Sí, justo en la página que están mostrando ahorita en pantalla, Raúl, van a encontrar ocho principales recomendaciones. La primerita, lo que le vamos a recomendar es fortalecer tu contraseña. Para eso hay un video ahí que ustedes pueden seguir, para que sigan como una forma fácil de configurar una contraseña. Y a lo mejor, o sea, no nos tienen que decir ahorita, pero si alguien está usando 1, 2, 3, ¿no? O al nombre de su mascota, o el nombre de su equipo de fútbol, o de su caricatura de anime favorita, pues mejor no usar esa contraseña porque puede ser fácil de adivinar, ¿no? Si alguien ya sabe que me encanta, por ejemplo, el anime, y yo todo el día estoy compartiendo sobre anime, y yo pongo como contraseña el nombre de esa serie, pues va a ser fácil de adivinar que sea mi contraseña. Entonces, aquí lo primero es recomendarles cómo pueden crear y construir una contraseña segura que no se identifique con ustedes, para que no sea fácil de adivinar. Entonces, ahí van a encontrar ese tipo de recomendaciones, como en el video que está aquí. No sé, le puedes poner un poquito, darle play, Raúl. Gracias. Creo que no se escucha, pero no hay problema. Y, por ejemplo, aquí te dice que escojas una canción que te gusta y le cambies la letra con símbolos, números y mayúsculas y minúsculas. Y que la guardes en un lugar seguro, como hay gestores de contraseñas también, ahorita les hablamos de eso. Y hay otra cosa que se llama verificación en dos pasos, que es como agregarle otra capita de seguridad a la contraseña. Después de las configuraciones, las contraseñas, es el otro lector más importante. Gracias. Justo porque la contraseña es la llave de entrada. Cuando ustedes se referían de las cosas que no les gustaba en internet sobre hackeos, grandes rasgos, un hackeo, muchas veces lo interpretamos como cuando nos roban la contraseña. Es la única forma de entrar a nuestra cuenta. Y nos puede robar la contraseña alguien que nos conoce muy, muy, muy bien y sabe algo relacionado que podríamos poner en la contraseña. Por eso es la recomendación de ID para que no pongamos algo que sea afines a nosotros, que nos identifique en nuestra contraseña. Pero también se nos puede robar la contraseña si es muy fácil, porque hay muchos robots que están todo el tiempo en internet tratando de robar todas las contraseñas. Entonces, si tenemos una contraseña muy común, como Real Madrid, Barcelona, 123, QWERTY, etc., pues eso es lo primero que va a tratar de adivinar al robot. Y después se va a ir por todas las combinaciones de las letras del alfabeto para ver qué palabras pueden ser las más comunes y así nos pueden robar. Entonces, las contraseñas tienen que ser largas y muy difíciles de adivinar por quien nos conozca y también por robots. Y la otra es que las contraseñas tienen que ser diferentes en cada una de las redes sociales o cuentas que tengamos. ¿Por qué? Porque si nos roban una y hace un robot o alguien que nos quiera hacer daño, pues no puede entrar al resto de nuestros cuentas o nuestras redes sociales o servicios digitales. Justo en la página número, en la diapositiva, si regresamos un poquito a la diapositiva número 7. En la amarilla, ahí pueden ver que este personaje que se llama Kripto Meow, que es un gatito que da consejos en internet, lo pueden seguir como Kripto Meow, también está en Instagram. Nos da un consejo de cómo podemos fortalecer la seguridad y la llave de nuestras cuentas. Primero nos da un ejemplo de contraseña segura que tiene números, tiene símbolos, tiene mayúsculas, minúsculas. Y luego nos ofrece la verificación en dos pasos, que es esta doble llave, doble candado que le ponemos para que verifiquemos por segunda vez que somos las personas dueñas de esa cuenta. Entonces, generalmente, esa verificación es a través de un código que tú puedes activar que te llegue a tu correo electrónico o si tienes celular, te puede llegar también a tu celular. Y con eso tú estás poniéndole, como dije, doble candado para que no, no, la persona que a lo mejor pueda vulnerar una contraseña o adivinarla o conseguirla de alguna forma, va a necesitar de todas maneras la segunda llave, el código para poder entrar. Entonces, con esto están ustedes protegiendo. Si lo tienen activado en todas sus cuentas, van a tener un muy buen combo de seguridad digital. Es como si tuvieran papas con hamburguesas. O sea, el mejor combo de seguridad es la contraseña segura y el código de verificación. Entonces, para resumir, recuérdense que tienen el control de, uno, protegerse para que nadie pueda entrar a sus cuentas o que es a través de una contraseña segura y con una verificación de dos pasos. Dos, ustedes tienen el control de configurar de lo que ustedes publican, quién lo puede ver, todos sus amigos, todo el mundo mundial o solamente selectas grupos o amigos. Ustedes tienen el control de borrar información que está publicada. Ojo que si ya se publicó a todo el mundo, pues posiblemente esa información, imágenes o lo que sea puede llegar a manos del tercero. Y ustedes tienen también el control, todos tenemos el control de ponernos de acuerdo con quienes convivimos en Internet sobre qué se vale y qué no se vale. Entonces, vamos a hablar sobre eso, porque eso no tiene que ver con herramientas, no tiene que ver con redes sociales, tiene que ver en cómo nos ponemos de acuerdo con las personas con las que convivimos en Internet para poner algún tipo de acuerdos o reglas entre nosotros y nosotras para evitar que esas cosas que identificamos, que no nos gustan de Internet, sigan pasando o que nos afecten a nosotros o a nosotros. Ok, entonces, llamémosle acuerdos de convivencia que podemos ver en la siguiente slide, en la siguiente lámina. Llamemos de acuerdos de convivencia digital, es decir, qué está chido y qué no está chido que suceda, ¿no? Entre una relación que tenemos con nuestras amigas e incluso con nuestra familia y también relaciones con profes, ¿no? O sea, está bueno también plantear que para que sea un espacio de confianza, tanto para la escuela como para la casa, como para con las amigas o los amigos, pues también tengamos ciertos acuerdos de que está, que estoy de acuerdo, que compartan y que no. Entonces, vamos a ver algunos para poder también plantear. No sé si ustedes han tenido esta conversación antes, ya sea como uno a uno o con sus familiares, sobre qué está, qué les gusta a ustedes y qué no. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que recientemente sí le comenté a mi mamá que no me gustaba mucho que subiera fotos mías, ¿no? A Facebook, porque luego yo no sabía qué fotos subía, entonces luego me taggeaba y era como, hola mamá, ya todo el mundo vio mi foto. Bueno, todo el mundo porque ella también tiene amigas y amigos comunes conmigo. Entonces, lo que hice fue justo hablar con ella primero como llegar a un acuerdo y luego también configuré mis cuentas para que yo tenga que aprobar ese tag, ¿no? Entonces, también es una forma de utilizarlo primero, la herramienta de configuración, pero eso no quiere decir que no hable en buena onda con mi mamá y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues mejor no compartas fotos mías porque yo no acostumbro a subir tantas fotos mías, ¿no? Entonces, bueno, algo así más o menos de eso vamos a hablar. Si vemos en la siguiente. La primera pregunta que les podemos proponer es que pensemos o reflexionemos sobre qué no me gustaría que hicieran con mi información, fotos, videos, nombre y cuentas digitales. Por ejemplo, si lo podemos, alguien quiere compartir en el chat como qué no les gustaría que sucediera. Por ejemplo, ya les dije, ¿no? Yo un ejemplo, a mí no me gusta que suba fotos mías, por ejemplo, mi mamá. Pero tampoco me gustaría lo mejor que si, que si voy a algún evento o algo así y tomamos algún video, así cotorreando o solamente pasándola bien, ese video estuviera expuesto sin mi consentimiento. No me gustaría verlo antes, antes de que estuviera publicado. El otro día nos pasó, inclusive, este, era un, era un taller que alguien empezó a hacer un streaming en vivo, ¿no? Y todo bien, pero igual y alguien dijo, pues yo, la verdad, avísame porque no me he peinado. No, 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 no salgo bien en este video y no me gustaría que se estuviera transmitiendo en vivo o por lo menos estar conscientes que eso, que eso está pasando. Entonces, ¿qué más, qué nos pueden decir ahí en el chat? ¿Qué no les gustaría que hicieran con su información, sus fotos, su video, este, en cualquiera de las redes sociales? Comentan aquí que una persona a la que le compartes algo lo comparta con otras personas. Mis conversaciones, conversaciones, o que manden screenshot de la conversación y la pasan a terceros. Que te hagan stickers o memes si tú con sentimiento. Fotos familiares, por el momento. Buenísimo, buenísimo, pues esos son tipos de identificar, ¿no? Que tomar el control de mi información y platicar con la gente que también tiene acceso para poder también decirles, a mí no me gustaría, ¿no? Me gustaría primero, pues, que me pidan permiso antes de publicar algo. Buenísimo. Vamos a continuar. Y si vamos a la siguiente, aquí algo que debemos hacer y se vale y hay que hacerlo normal y se vale en todos lados, en la casa, con amigos, en espacios públicos, es que tengamos claridad de qué se vale y qué no se vale, ¿no? Si tenemos eso claro y si lo hablamos, seguramente vamos a evitar que nos afecte algo que no nos gusta o que alguien haga algo que no nos gusta hacer nosotros, ¿no? Y dejamos eso claro. Ahora, ¿qué pasa si eso sucede? ¿No? Sí, hay que reconocer que, pues, tenemos el riesgo de que algo pase que no nos agrade, que alguien comente algo incluso sobre nosotras que no nos agrade, o incluso que use algunas palabras ofensivas, ¿no?, contra nosotros y eso nos haga sentir mal. Entonces, lo primero aquí, la primera recomendación es reconocer que eso sí nos afecta. O sea, el hecho de que pase en internet no quiere decir que no tenga un efecto real, ¿no?, en mi vida, en mi día a día. Entonces, a lo mejor yo en la mañana estuve platicando con una amiga y me dijo algo que a lo mejor me pareció ofensivo y eso a lo mejor puede dañar mi día, o sea, puede dañar mi humor también, mis energías. Entonces, también es importante reconocer eso, o sea, no pensar que porque pasa en internet el efecto no es real. Cuando lo que pasa en internet es real. Entonces, es importante reconocer por eso que las interacciones que tenemos tienen un impacto también en la vida de las personas, ¿no?, con las que convivimos. Y si algo nos molesta, también podemos tomar el control de esa emoción en cierta forma. Es decir, yo a lo mejor necesito un espacio de internet, ¿no? No, necesito tomar un break, como un momento de descanso, y está bien tomar un descanso en el que yo vuelva como a acomodar y reflexionar sobre lo que pasó, o incluso hablar con esa persona y decirle, oye, me hizo sentir mal esto y esto. Pero está bueno reconocerlo, ¿no? O también, a lo mejor quiero hacer algo y quiero compartir esa experiencia con amigas cercanas o otros amigos, y quiero utilizar internet para eso. También es válido, ¿no? Entonces, también es como reconocer qué es lo que yo puedo hacer ante la violencia. Cómo voy a reaccionar en cierta forma sin poner en riesgo a otras personas o sin incentivar una cadena de violencia también. Y aquí, en espacios privados, con amigos, amigas, familia, pues se pueden hablar las cosas, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir, oye, no me gustó el comentario que le pusiste a mi foto porque creo que me hace ver, identificas que me veo gordo en la foto, ¿no? Entonces, no me gusta, por favor, quítalo o dime por qué lo hiciste o entiende que me hizo sentir mal. Ahora, eso estamos hablando entre dos, entre los que nos conocemos. Si estamos publicando o estamos conviviendo en espacios digitales que son públicos, o sea, que cualquier persona, que personas desconocidas están ahí interactuando, posteando, comentando, ahí no tenemos tanto control porque no podemos decir, oye, ¿sabes qué? No me gustó, ¿por qué lo hiciste? No tenemos reglas tan claras. Y aquí, en lugar muchas veces de simplemente no participar, porque tenemos el derecho de participar en donde no se nos pegue la gana, hay que tener simplemente, pues, conciencia sobre que habrá personas que nos quieran hacer daño o que nos puedan postear o decir cosas insultantes, y que en esos momentos podemos tener la decisión de salirnos, decir, ¿sabes qué? Yo no quiero participar aquí, o de incluso bloquear o reportar cuentas que identifiquemos que sean, este, pues, nocivas, malignas, o que nos estén haciendo sentir mal. Entonces, ese control también en los espacios públicos, si bien no tenemos todo, todo el control porque es un espacio público, pues, sí les podemos decir, ¿sabes qué? Usted no me puede, este, escribir nada, por lo tanto, te voy a bloquear, ¿no? Sí, incluso en la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos de cómo podemos fomentar algunos acuerdos, ¿no? Y compartir incluso con grupos cercanos. Por ejemplo, aquí tenemos que el número dos, para protegerte a ti y a tus amigas, pues, pide permiso para subir una foto donde salgan otras personas y cuiden información que pueda ser sensible. Cuando hablamos de información sensible, es aquella que si se expone, puede provocar un riesgo, una amenaza para alguien. Es decir, puede ocasionar un daño también no deseado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si comparto la ubicación, la dirección de dónde está la casa de mi amiga o incluso taggeo dónde estamos en una foto que pasamos el fin de semana o si pongo su nombre completo con apellidos o si incluso subo fotos poniendo el uniforme de la escuela, ¿no? Que sepan a lo mejor en qué escuela voy y dónde está esa escuela, puede poner en riesgo a alguien también. Por eso le llamamos información sensible. Entonces, pues, es importante pedir permiso y considerar qué elementos hay en una foto, porque muchas veces una foto o un video dicen mucho, ¿no?, de lo que está a nuestro alrededor. Incluso, si ven, yo tengo ahorita aquí un fondo verde y Juan tiene un fondo de pared. Y lo que estamos justo evitando, cuidamos, es que no se vea la parte, el ambiente, ¿no? Porque eso revela cosas sobre nosotras. Puede ser que pase alguien y que a lo mejor esté no presentable, ¿no?, para salir en el video. O que incluso haya una fotografía y esa foto revele con quién estoy, ¿no? O elementos de la casa. Entonces, por eso es que usamos este tipo de fondos para no publicar esa información. Ahora, si Edek quisiera hablar en lugar de privacidad y seguridad digital sobre anime, posiblemente su fondo no sería el verde. Sería un fondo con donde estén sus cómics y sus pósters y sus muñequitos de colección. Porque si no, pues, este fondo me representa a mí. Entonces, es algo que también quiero expresar. Entonces, tenemos el control de decir, bueno, yo quiero ver, o sea, quiero expresar también con la imagen que esté alrededor de mí o lo que estoy mostrando en todas las transmisiones, fotos y eso que tengamos, ¿no? Simplemente hay que darnos cuenta que esa es información que puede ser súper buena o posiblemente ese es algo que igual no sea lo mejor para nosotros y nosotras. De acuerdo. Y como ven en la tercera, ya hablamos sobre acoso, ¿no? Con lo que llamaron ustedes ciberbullying o también agresiones en línea. Y aquí lo importante destacar es que reconocer, ¿no? Reconozcamos que tengamos el derecho a bloquear a esas personas, de no recibir más interacción, más contacto con esa persona. Y también procurar avisarle a alguien de confianza, ¿no? Porque a lo mejor es, generalmente en internet también puede ser alguien que esté buscando hacernos daño. Entonces, es importante levantar como los niveles de seguridad, cuidarnos y buscar la forma en que nos sentamos más seguras. Si eso implica hablar con alguien de confianza, ya sea un profe o alguien de la casa, ¿no? O otra amiga, pedimos ayuda. Y así sabemos qué hacer también al respecto. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver igual algunas preguntas para que ustedes puedan crear sus propios acuerdos de convivencia, ¿no? Puedan incluso, desde que establecen comunicación, puedan acordar como por dónde nos vamos a comunicar, qué se vale y qué no, como decía Juan, cómo nos ayudamos en caso de emergencia. ¿A quiénes podemos acudir si necesitamos ayuda, no? Es como establecer esas pautas, al menos para tenerlo en común acuerdo. Y eso, si sucede algo, vamos a saber qué hacer al respecto. Juan, ¿tú tienes idea más o menos, o sea, como qué organizaciones, además de SocialT, podemos también acudir en caso de necesitar ayuda? Y ahí es muy importante saber que podemos pedir ayuda siempre. O sea, sobre todo a quien más confianza tengamos, papás, mamás, profesores, siempre es importante no quedarnos con un sentimiento de algo que no nos haya gustado. Podemos pedir ayuda y seguramente va a haber una solución. ¿Por qué? Porque lo que pase y lo que no nos guste en digital, pues es real y nos va a afectar, pero podemos superarlo. Y eso es lo más importante. Y no se trata de escondernos, sino de platicarlo con quien tengamos confianza. Y hay diferentes grupos que nos pueden apoyar. Habrá grupos técnicos como nosotros que les podemos ayudar a configurar mejor sus aplicaciones y seguridad. Y para que eviten totalmente que les puedan hackear sus cuentas, somos un equipo más técnico. Pero también hay otros grupos que igual pueden ser de puras chicas. Entonces, es un grupo donde entre chicas pueden hablar sobre cómo enfrentar algunos retos, cómo expresarse mejor, cómo aprovechar las redes sociales, cómo protegerse, etc. También puede haber otros grupos más bien de expresión, como donde pueden hablar sobre cómo utilizar las redes sociales para hacer arte, para hacer expresiones, para ser más creativos y creativas. Y puede haber otros grupos también, inclusive, que tienen que ver con aspectos, inclusive, más aburridos, como las partes legales e institucionales, para ver cómo es que se puede hacer según las políticas de las redes sociales y de las leyes que haya en las ciudades y en los países donde estamos trabajando. En la siguiente diapositiva, y ya para ir terminando, tenemos algunos aliados y aliadas que han trabajado en diferentes aspectos de estas ayudas o enseñanzas sobre cómo estar y convivir y vivir en espacios digitales, en redes sociales, de una manera más segura, más privada, pero también más feliz. Así es. De hecho, en el link que aparece aquí, si podemos entrar por aquí, por ejemplo, Raúl y abrirlo, es un muro, en el link de la anterior, perdón, gracias. Entonces, en ese link, ustedes pueden sumar más recursos, es un muro colaborativo para que ustedes puedan crear sus propias redes de apoyo y de recursos también. Entonces, si están pasando por algo o alguien, una amiga, amigo, está pasando por algo, pueden venir a este muro y sumar GIFs, sumar memes positivos, sumar recursos, contactos, infografías, imágenes, videos, canciones. Entonces, ustedes, si pueden compartir este link con las, con los, las y los alumnos, es público. Entonces, en la flechita que dice más, que está en la esquina inferior derecha, la rosadita, ustedes ahí pueden subir algún recurso, ¿no? Por ejemplo, Raúl nos va a hacer el ejemplo de darle clic y ahí le aparece, por ejemplo, un título. Entonces, a lo mejor Raúl quiere subir una infografía sobre, no sé, o un meme o una, o un GIF. Lo que quiera, Raúl. Entonces, ahí va a poder subir, o una foto incluso también, obviamente con consentimiento, ¿no? De como hemos hablado en anterior. Entonces, siéntanse libres de sumar recursos ahí, ese muro es para ustedes, para que ustedes construyan su muro de apoyo. Y para que puedan tener siempre ahí recursos para, para recurrir y para compartir y sentirse mejor también en internet. Yo ahorita en el muro voy a subirles un, un diagrama sobre cómo funciona internet, por ejemplo. Ah, buenísimo. Va. Perfecto. Bueno, pues estamos cerrando por aquí. Díganos en el chat si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que les haya, no les haya quedado claro, que quisiéramos, que quisieran que lo abordáramos ahorita. Este, cualquier cosa, aquí estamos para cualquier duda que tengamos. Si no, también aprovechando, este, ahí aquí nos dice cómo nos pueden contactar, si es que tienen alguna duda que quieran platicar con nosotros o con nosotros. Sí, pues cualquier cosa saben que pueden escribirnos a contacto arroba social tic punto org. En la pantalla de la presentación van a poder ver nuestros correos y nuestras redes sociales. Y también recuerden que estamos también en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y siéntanse también libres de consultar la información que compartimos en los sitios que tenemos. Tenemos social tic punto org y un sitio dedicado especialmente a cuidados digitales, a temas de seguridad y privacidad digital, donde pueden aprender más. E incluso compartir, ¿no? Con, con, con sus familiares también, con sus amigas, para que sean cuidados colectivos. Ese sitio es protege punto L.A. Ahí pueden consultar información. Y, pues, siéntanse libres de escribirnos y seguir en contacto por las redes sociales. Nos encantaría saber de ustedes y volvernos a ver pronto en otra ocasión. Les mandamos muchos saludos. Ay, de perdón. Aquí nos preguntan, ¿por qué ponen amigues? No da. Ah, ¿dónde? Así dice. ¿Por qué ponen amigues en sus presentaciones? Ah, ok. Ponemos amigues porque lo hacemos para incluir como de una forma más diversa las identidades, ¿no? Que tenemos, tanto en línea como offline. Entonces, también, eso incluye para nosotras amigas, amigos y amigues. Y preguntan, ¿qué opinan de los influencers que dieron el Partido Verde por medio de sus opiniones y por redes? Ah, yo tengo una opinión muy, muy, este, pensada sobre eso. Básicamente, yo dejé de seguir, aunque no seguía, nada más seguía a uno, a una de ellas. Las demás, la verdad, que ni los conocía. No sé si ustedes los conocían, yo no. Pero la dejé de seguir porque si me recomienda algo sin ética y sin profesionalismo, como es el caso del voto, que es algo muy importante, pues cualquier otra cosa que me recomiende ya no voy a confiar en ella. Entonces, pues, ¿para qué la sigo? Sinceramente, me pareció una acción muy dañina. Y además, en temas de influencers, hay cosas que nos recuerdan de ciencia ficción, que es, o de superhéroes. Entre más poder o entre más seguidoras, seguidores tengas, pues más responsabilidad tienes que tener porque puedes afectarle la vida a los demás, porque te creen, porque te siguen. Entonces, pues cada vez que tengamos más seguidoras y seguidores, pues tenemos que decir, bueno, ¿esto cómo va a afectarle a los demás? Y si te están pagando ahí por poner contenidos políticos, que es un delito, pues no estuvo del todo responsable. También nos preguntan qué antivirus recomiendan y que esté barato. Oh, hay opciones gratuitas que puedes instalar e incluso no es necesario que compres, ¿no? Un antivirus y lo puedes instalar tanto en tu computadora como en tu celular. Generalmente recomendamos, voy a poner aquí. Si usan iPhone y Mac, Bitdefender, si están utilizando Android, ABG, son muy buenas opciones gratuitas. Lo que sí, por favor, nunca hagan es bajar antivirus piratas o comprar los piratas. Eso es malo por dos razones. Uno, porque es pirata y es ilegal. Dos, porque muchas veces el software pirata trae virus. Entonces, en lugar de estar protegiéndonos, pues muchas veces podemos abrir la puerta a que nos infecten con otro tipo de virus. Pero siempre utilicen antivirus en teléfonos y computadoras. Ahí les pusimos tres opciones. Abaz, que mencionó, no, ABG, que mencionó Juan. Bitdefender y ABG también. Nos preguntan, ¿cómo se llamaba el gato de YouTube? Criptomeow. Está en Instagram. Creo que YouTube no tiene, pero Criptomeow. Nos preguntan aquí, ¿qué pasa si yo le digo a mi mamá que no lo suba y se enoja y me dice exagerada? Y el típico, sales muy bien. Ay, las mamás siempre nos van a ver guapas, ¿no? No, pues yo creo que es cosa de hablar con tu mamá. O sea, generalmente, sí, mami, tú me quieres mucho y siempre me vas a ver bien, pero yo estoy cuidando mi información en internet. Entonces, tú también contribuyes a ese cuidado. Hablar un poco más en confianza. Bueno, pues muchas gracias, Aide, muchas gracias, Juan Manuel. Me da mucho gusto haberlos tenido aquí en el SEAM. Esta conferencia es el inicio para que nosotros, pues, empecemos a tener cuidado, los chicos empiecen a aprender. Cualquier cosa que los chicos tengan duda, bueno, pues pueden acercarse a las redes sociales que ustedes ya nos dieron, ahí a las páginas de internet. Y esperamos pronto volverla a verlos. Les agradecemos mucho a ustedes por la conferencia, a los chicos por la atención que han tenido, a los profesores por también acompañarnos. Gracias, Carla, por dar seguimiento a la sugerencia que nos hizo la señora Claudia Vázquez. Y, bueno, como siempre, muchas gracias a Raúl Montoya por el apoyo técnico. Esperamos vernos pronto. Adiós. Nos vemos ustedes. Un gusto. Chao. Bye. Ay, ya vi fotos de gatos en el muro. Qué bonito. Ay, ya vi fotos de gatos en el muro.